Hola, amantes, teletenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un partido individual, voy a jugar contra Marat Safin y voy a jugar yo con... ¿Con quién podríamos jugar? ¿Con Bautista quizás? No sé yo, la verdad. A ver, a ver, a ver, alguno que no haya yo jugado últimamente. Bueno, venga, vale. Vamos a jugar con Gustavo Cuerten y así os muestro Pues lo que vendría siendo, vamos a elegir otra pista, esta misma. Mira, la verdad que me da un poco igual. Copa, nada, venga, esta misma. Templado, tierra batida, hierba, no, pista dura y ya está, ¿no? Día o noche, venga, vamos a poner noche. Vamos a poner cuatro juegos por set. Vamos a poner muy difícil, a ver qué pasa. Y vamos a ello, no tengo cartas, nunca se las pongo de momento, pero bueno. Personalmente lo de las cartas pues no me ha llegado a convencer. En fin, aquí tenemos a los dos tenistas, dos tenistas que son del pack de leyendas. Solamente se pueden obtener si lo has reservado el juego porque se supone, por lo general... A ver, estoy grabando esto el día 20 de septiembre, así que quizás cuando salga el juego a lo mejor da opción a comprar a estos tenistas mediante DLC. Pero bueno, ya se verá. En fin, vamos a ello, vamos a sacar y vamos a sacar para intentar ganar. Así que, venga, vamos a ello. Y ya estaría bien apretado. Como veis, he quitado todo, ¿vale? Voy a mostrar aquí un poquito también el tema de los ajustes. Como veis, he quitado todo, todo, todo. La vibración la puedo quitar, da igual. Pero hay un problema aquí, ¿vale? Hay un bug que es el indicador de coordinación, ¿no? La barra de aguante. Esta barra de aguante lo tengo desmarcado y aún así tengo la barra de aguante. La verdad que yo no sé quién cojones... Iba a decir que no sé quién cojones hace el juego, no. No sé realmente quién cojones... Piensa en sacar un juego sin antes probar las cosas, ¿sabéis? Porque, a ver, el modo carrera, como habré comentado, o comentaré en un vídeo pronto. Aunque yo creo que ya está en el canal, así que echarle un vistacito. No entiendo, ¿vale? No entiendo que el modo carrera, por ejemplo, salga roto, ¿vale? Roto directamente. Parece que los beta-tester somos nosotros. O sea, soy yo y los de prensa. O sea, yo personalmente no lo entiendo. Pero bueno, tendré que dar mi opinión a lo que me han pasado en los juegos. El juego me lo han dado así, en este estado, y ya está. Y esto es lo que tengo que comentar. Que el modo carrera, por ejemplo, pues está roto y es injugable. A ver, como jugar se puede, lógicamente, pero no te lo vas a pasar. O tendrías que tener mucha paciencia y, obviamente, no está pensado así. Buena esa. Estoy dándole prácticamente a todas perfecta, la verdad. Si no le diera perfecta, o bien, si acaso, no me entraría. No me entraría así, ¿vale? La dificultad del juego es mayor que la anterior. Bastante más. Sobre todo para gente que no suele jugar. Ejemplo, mi madre. ¿Vale? Que juega, por ejemplo, al Toe Spin, al Virtua Tennis. Ha jugado al anterior, al Tennis World Tour 1. Al Outtennis 1 y 2. ¿No? Al final, se lo doy un poco a la chaval. Que rápido ha salido la bola, ¿no? Se lo doy un poquito a probar, ¿no? Siempre los juegos. Perdonad si se escucha un poquito de ruido de fondo. Pero es lo que hay. Buenísima. Estoy hoy, que lo peto, chaval, con la sincronización. Madre mía, no se ve, pero estoy on fire. Vamos a ello. Prácticamente no se puede ganar un partido si no haces una buena sincronización. Me he encontrado con bugs del tema, por ejemplo, del cansancio. Que el cansancio, la verdad, es que no se nota. Se supone que mientras más cansado estás, pues tiendes a cometer más los errores. ¿Vale? Pero yo realmente no lo llego a ver, a notar. Tampoco la bola esta última que he perdido me da mucho coraje de que no pueda llegar, porque parece que llego. Pero, en fin, es lo que hay. También la mayoría de las pistas tienen el logo este de Tennis World Tour 2, de Nakon. Aquí me he movido bien, tío, a la primera, pero bueno. Lo cual, a ver, ya podían haber puesto algún otro logo, la verdad. Joder, ¿qué hace el muñeco, tío? Le he dado a la izquierda y luego he apuntado a la derecha. Y el muñeco, en vez de imantarse, como digo, se ha ido directamente a la derecha, tío. Qué raro. No suele pasar tan así. Vale, buena. Bueno, está dominando ahora, ¿eh? Safin, me cago en panin y tengo que estar un poquito mejor. Vamos a intentar sorprenderlo. Como veis, esto está OP, ¿vale? La IA no llega a cubrir bien la red. También es muy complicado cubrir la red, porque con nada... Con nada, pero con nada que te acerques... Venga, para tu casa. Con nada que te acerques a la red, te nota, pues... Te mete un paralelo o te mete un cruzado que lo flipas, ¿vale? Y da igual ahí la dificultad, que es prácticamente idéntico. Buena. No le di perfecto. Y pasa. Ahí está. Lo que pasa. Una dejadita por ahí. Va a llegar, va a llegar. Como veis, la dejada que le he hecho, siempre golpean al contrario de cómo deben golpear, ¿no? O sea, esa dejada llegaba de revés y se ha tenido que invertir, ¿vale? Aquí no ha sido tan exagerado, pero en otro gameplays que ya veréis o ya está en el canal seguramente, pues es flipante, la verdad. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, fácil. Como veis, no cubren bien la red. Y si acierto ya, pues... Fácil, ¿no? He podido recuperar el servicio que estaba perdiéndolo. Así que, bueno. Ahora le toca a él. Tenemos que restar. Mira, tío, ¿lo ves? Estas son las cosas. He acertado el tiro. Porque normalmente suelen tirar abierto, aunque luego algunas veces te engañan y tal. La verdad que mola. Pero me cago en Panini. Por cierto, el saque a 257. No sé si eso es real. Uh, menos mal. No sé si eso es real. La verdad que yo a Safin no lo conozco. Y no lo he visto jugar ni nada. Y acuerten lo mismo. Así que no sé si el saque es realista o no lo es. Pero, madre mía, me parece muy descabellado. 257, la verdad. No. Buena. Me había yo ahí movido un poquito mal. Vale, viene el paralelo. Se quedó quieto el otro. Perfecto. Hay un paralelo perfecto. Vamos, ya te digo yo. Ya te digo. Como veis, el otro está mucho más cansado que yo. Pero, bueno. Errores no forzados no vais a ver por parte de la máquina. Es muy, muy complicado. Mira, tío. Basta ya. O sea, hola. Hola, va. No, no. Esto se merece un modo repetición, colega. Un modo repetición. Porque es que, es que telita, ¿eh? Mira. No. No le des. Yo lo tenía pulsado y no le ha dado. No sé por qué. Habrá dicho la máquina que era un ace ganador y a tomar por cul, ¿no? Que eso algunas veces, pues, lo decís de la máquina y ya está. La verdad que no me suele pasar eso. La verdad. Las cosas son como son. También es verdad que ha sido un saque a 257, quizás. Y yo, tío. Venga ya. Los cojones. ¿Cómo que no he pillado eso, tío? ¿Qué pasa? Tengo que darle 200 veces a la X. Es lo que voy a hacer a partir de ahora. Voy a spamear la X. Porque a lo mejor es que no lo detecta, tío. Joder. Joder. Otra vez a 257, ¿eh? O bien el reloj se buguea. O bien el saque ha sido... A la misma. Y el segundo saque a 200. Chaval, flipado, ¿no? A ver, es verdad que el juego lo tengo muy difícil, ¿no? Pero, como veis, una dejada espectacular plana, ¿vale? Son cosas nuevas. Y nada. Aquí, obviamente, buscar el cruzado, ¿vale? Intentar hacer... Cuando ya está en la red, intentar hacerle un pase incruzado es imposible. Porque como se queda más en la parte de... Del pasillo a donde hayas echado la dejada. Pues, claro, pasa lo que pasa. Se la metemos bien. Ahí me ha lagueado esto un poco. Me ha lagueado esto un poco, ¿eh? Esto es la versión de PC. Y me ha bajado los FPS un poquito. No sé cuánto, pero... Ha habido ahí un bajón repentino. El juego suele ir bien en PC. Al menos en el PC que yo tengo. Estoy jugando a 4K. También es verdad que este partido en concreto me va a unos 57, 60 FPS. Lo cual no es tanto como debería. Pero bueno. Oscar. Me ha hecho ahí un cortado. Mi golpe era plano. Por lo general estoy golpeando todo el rato plano. ¿Vale? No me... No pongo a hacer cortado ni nada. Buena. Buena. Bien, 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 bien. Venga, va, ¿eh? Va, tenemos que ganar este también. Estamos obligados a ganar el servicito. Me encantaría hacer aquí un buen golpe ganador. Buena. Buena, una dejada. Y me he puesto muy nervioso. Surprise, motherfucker. Fijaos cómo se abre. Pero no me va a dar tiempo porque lo ha hecho muy bien al final. Y mi golpe no ha sido bueno. Me cachis. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí. Ahora sí me ha salido mejor. Vamos con la ventajita. 40. Vamos a sacar un liftado, por ejemplo. Angulado. Ahí está. Y... Vámonos. Y no le doy a esa. El juego ya decide que no llego. Y no llego. Realmente, igual a lo mejor, no llegaba, ¿sabes? O sea, que tampoco... Al menos el no llegar, no sé. O sea... En el tennis world tour anterior, parecía que no llegabas y... O sea, parecía que llegabas y el muñeco no te llegaba. En este al menos puedes decir, vale, vale, quizás no llegaba. Quizás es verdad que no llegaba, ¿sabes? Te puede entrar la duda. Otra vez, venga, va. Eh... Sí, el muñeco se me ha movido lento, ¿no? Lo siguiente. Bueno, ahí está el 3-2. Como veis, el tema de hacer dejadas o... Saque cuchara, ¿vale? El saque por abajo, la verdad que... Hasta en máxima dificultad te permite ganar. Otra vez, 257. La verdad que parece que es el máximo, ¿no? 257 me parece una maldita bestialidad. Estamos hablando de kilómetros hora. Bueno, ahí. Bueno, ahí. Muy bien, el cansancio, como digo, la barrita esa de cansancio no afecta al cansancio en sí, sino que afecta un poquito a que hay más posibilidades de que si haces un golpe que no es verde, y con verde me refiero a que no es ni bien ni perfecto, como este que ha sido perfecto, o este que ha sido perfecto también, seguro, pues si no haces ninguno de esos dos tipos de sincronización, si haces a lo mejor muy pronto o haces muy tarde, pues el cansancio, mientras tenga más cansancio, o sea, menos estamina, pues menos energía, pues lógicamente tendrá, joder, tendrá más a fallar, ¿vale? Eso sí, si le das bien o le das perfecto, nunca vas a fallar. Es muy, muy raro que falles. De hecho, a mí no me ha pasado nunca. Menos mal. Tenemos ojo de halcón, yo apenas lo utilizo porque suelo ver que fuera, pero de vez en cuando sí que lo utilizo cuando tengo dudas, realmente. Así que guay. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Pues estamos a dos puntos de igualar. De igualar, no, perdón. De ganar el partido, ¿no? ¿Por qué no me lo indica ahí? Ah, porque será el mensaje de... Vale, porque lo habré quitado en... Lo habré quitado. Digo yo, ¿no? Ahí está. Es que como no he visto el mensaje, digo, bueno, a lo mejor me estoy equivocando. En fin, da igual. El caso, que... Eran dos puntos de... De set. Así que guay. Y bueno, ahí tenemos el partido. Podemos darle a continuar. Y tras esto, pues ganamos unos 250 puntitos por jugar. Así que nada, espero que os haya gustado. No sé si juegan más difícil, o sea, en máxima dificultad o juegan más fácil. No sé si te darán más o menos puntos. Estaría bien eso. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.